En una jornada maratónica, el presidente Pedro Pablo Kuczynski recorrió la selva de Ucayali, Huánuco y Pasco. El mandatario evitó responder a las críticas de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En Nenguashipiva, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se despidió de estos pequeños beneficiarios de cuna más del poblado de San Francisco, en Pucalpa, con quienes unos minutos antes había compartido el almuerzo con chispitas nutricionales, suplemento alimenticio que sirve para combatir la anemia. Desde este lugar se refirió a las críticas que hizo Keiko Fujimori sobre sus primeros 100 días de gobierno. Señora Keiko Fujimori, reapareció después de casi cuatro meses de haber desaparecido. Yo no voy a comentar nada. El mandatario en este viaje por la calurosa selva baja le puso paños fríos a un tema que había generado el enfrentamiento entre la bancada oficialista y la de oposición. Quiso además demostrar que sí están trabajando. Inauguró el puente Pachitea en la región Huánuco. Felicitaciones a todos los que han trabajado en esta obra. Pero este solo fue el inicio de la recargada agenda que cumplió Kuczynski junto al vicepresidente Martín Vizcarra, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el ministro de Agricultura, con quienes recorrió cuatro centros poblados. Y el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski continúa por esta zona de la selva. Ya ha recorrido dos puntos y ahora viene a parar en este lugar donde va a supervisar obras de reforestación. El grupo de simpatizantes de Ollanta Humala lo recibieron con una enorme pancarta. Sin hacer caso a este mensaje, el presidente se dirigió a la finca de reforestación Perusa, donde se tiene planificado sembrar 30.000 árboles. Aquí el mandatario se animó a sembrar una planta de caoba. Este es el certificado para usted. Kuczynski también supervisó las obras que se realizan para la construcción de la carretera Fernando Belaúnde Terry, vía que conectará Ucayali, Huánuco y Pasco con la capital en solo ocho horas. Aquí habló sobre el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Primero va a venir el presidente Obama y después ya veremos. Que en esta ocasión fue breve, unas horas antes, en una entrevista concedida a un medio internacional, especificó cuál sería su postura frente a la propuesta de campaña de la hora electo presidente norteamericano de construir un muro en México. Partes de la frontera que tiene un muro, pero un muro de tres mil y pico kilómetros no hace mucho sentido. En estas declaraciones el presidente Kuczynski también explicó sobre la política económica en Latinoamérica y sobre la importancia de la cumbre APEC próxima a desarrollarse en nuestro país.